Un papá con delantal está contado a través de los ojos de una nena, en primera persona, que de forma humorística va mostrando las diferencias que hay entre la crianza de ella con su hermanito y de su mamá con su papá. La excusa es que la mamá hace un anuncio pidiendo a alguien que le ayude con las tareas de la casa y que extrañamente, y de hecho están todos muy sorprendidos, aparece un hombre que se llama Amador y que lo que la convence a la mamá de contratarlo es que él le dice que para trabajar usaba delantal. La mamá está encantada con Amador y ella también, y esto genera algún movimiento en la casa. Ella le dice que Amador sos mi ídolo y el papá de repente le dice, pero como no era yo tu ídolo. Y bueno, eso hace que el papá empiece a mirar estas cosas que Amador hace que él no hace. Y él empiece a hacer algunas cosas. Las tareas de la casa son actividades cero reconocidas, que llevan un montón de tiempo, que cansan un montón, que son muy efímeras porque basta con que alguien saque un vaso y lo deje tirado y no le interese volver a poner donde tiene que estar, ya tenés que volver a limpiar y hacer. Y entonces no están reconocidas y nos llevan un montón de tiempo las mujeres. Por eso Amador también, yo elegí el nombre, porque digo, se necesita amor también para hacer las tareas de la casa, para... Te lleva un montón de tiempo. Muchas mujeres dejan su profesión para criar a sus hijos, que está bien, digo, porque yo amo a mi hijo, dejé cosas y las volvería a dejar, pero tal vez si las parejas de esas mujeres hubiesen repartido 50 y 50, tal vez esa mamá no tendría que haber dejado su carrera para cuidar a sus hijos y criarlos. Y tal vez lo podrían haber hecho en conjunto y sería mucho más interesante. Yo siempre digo que los cuentos de princesas y de príncipes nos hicieron bastante mal, por no decir una puteada, porque no existen ni las princesas ni los príncipes y todos tenemos defectos y todos nos criamos distintos. Entonces es muy frustrante cuando uno se va haciendo grande, ver que no existen esos hombres que te mostraron, ni una es esa princesa que le mostraron. Entonces creo que está bueno que surja otro tipo de literatura, porque yo prácticamente creo que nos hicieron bastante mal. Muchas mujeres se siguen frustrando cuando no están en pareja, cuando están solas y se pasan buscando una pareja. Creo que también es cultural. Yo no sé si todas esas mujeres que quieren buscar pareja constantemente, si les hubiesen dado otras herramientas, les interesaría tanto eso. Está como sobredimensionada.